A esta hora, como todos los lunes, se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y en el lugar, en vivo y directo, está nuestra compañera, Melani Castillo. Agradecemos a los estudios por el contacto. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional del PSU y la Jota PSU. Muy buenas tardes. Saludos a todas, a todos y a todos, de aquí, de la Dirección Nacional de nuestro partido. Saludamos con mucho afecto, con mucho cariño y respeto para cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, compañeros, compañeras, que nos ven, nos escuchan en toda Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne, como ustedes saben, todos los días lunes, hoy, como cada primer lunes de mes, nos reunimos la Dirección Nacional y la Jota PSU para revisar las agendas, para revisar las tareas y hacerle seguimiento a las tareas que se han encomendado y nos ha quitado bastante de nuestro tiempo todos estos días al tema de concluir la organización de nuestro partido, la organización de los niveles en los guiopolíticos estadales, municipales y parroquiales, que es una revisión profunda de cada cuadro, de cada nombre, de acuerdo a las postulaciones, y esperamos nosotros, antes que finalice este año, estar juramentando todas esas estructuras para arrancar el 2023 sin ningún tipo de novedad a nivel de estructura, tanto del partido como de la JPSU. Es una fuerza política que ha demostrado su poderío en cada uno de los compromisos. El Partido Socialista Unido de Venezuela se consolida como la fuerza política, el partido político no sólo más grande, sino más organizado de toda Venezuela y de buena parte del mundo, nuestro partido. Y nos preparamos también para este 8 de diciembre celebrar el Día del Amor y la Lealtad a nuestro Comandante Chávez, 10 años del regreso del Comandante, de dar su mensaje a nuestro país, donde nos encomendó muchas cosas, la unidad, la lucha, la batalla y la victoria, pero también nos encomendó que votáramos por Nicolás Maduro para presidente de la República. Y aquí está la revolución bolivariana de pie, de pie. 10 años después, Comandante Chávez, aquí estamos nosotros, tu partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tu pueblo, tu fuerza armada, más unidos que nunca. Y así será, así será. Además, mañana, 6 de diciembre, se cumplen 24 años de la primera victoria revolucionaria en las elecciones del año 98. Comandante Chávez llegó a Miraflores, de la mano de su pueblo. Recordamos esa campaña por toda Venezuela, desde la salida de la cárcel en el año 94, el camino hasta las catacumbas del pueblo y la ruta hacia el poder, a la toma del poder, hasta ese día 6 de diciembre. El Comandante Chávez, junto al pueblo, fue capaz de vencer todas las estructuras controladas por la oposición punto fijista. Todas las venció. Y las venció, ¿saben por qué? Pues tenía los votos. Tenía los votos. Eso sí era difícil, ganar una elección en ese momento. Y Chávez lo logró. No pudieron hacerle trampa por la avalancha de votos que tuvo el Comandante Chávez. Un pueblo manifestándose. Se obtuvo esa victoria y luego, bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, y 24 años de pie, repito, aquí estamos. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos los de Chávez, las de Chávez. El 15 de diciembre, 16 años de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El 17 de diciembre, siembra de nuestro padre libertador y 40 años del juramento del Samán de Güeres. 40 años ya de ese juramento del Comandante Chávez ante el Samán de Güeres. Ya hemos estado haciéndole seguimiento a una serie de actividades y una que ha tomado mucha fuerza es la consulta pública que hay ahorita de las leyes del poder popular en la calle, discutiéndose por toda Venezuela, con misiones de la Asamblea Nacional de la Brigada 256, junto a las comunas, los comuneros, discutiendo las leyes del poder popular. Estas leyes. Yo quiero recordar que estas leyes, todas estas leyes, fueron impugnadas ante el Tribunal Supremo de Justicia por la oposición venezolana. ¿Por qué impugnan las leyes del poder popular? Porque le tienen terror al pueblo. Le tienen terror al pueblo organizado. En nuestra Constitución abre las puertas a la democracia participativa y protagónica. Dejamos atrás el viejo modelo de la democracia representativa. Dejamos atrás aquello de que te convoco y te visito sólo cuando hay elecciones, para que el pueblo participe directamente en la toma de decisiones sin ningún tipo de intermediario. Es el mismo pueblo que tenga la potestad, según esta Constitución, de quitar y de poner. Una Constitución que tiene cosas que quisieran otros países tener. Mira, hubo un debate, todavía hay debate, y no escucha representantes de la derecha internacional hablar que Venezuela tiene que volver al modelo representativo. Lo dicen. En la OEA lo expresan, que Venezuela tiene que regresar al modelo representativo. Porque el participativo y protagónico no es el modelo que Estados Unidos quiere para México. Aquí no, nosotros agarramos ese camino y vamos felices acompañando a nuestro pueblo. El pueblo se empoderó. Se empoderó. Se empoderó. Ya se han discutido. Hay cinco leyes en primera discusión en la Asamblea Nacional. Cinco leyes y todas las que sean necesarias. Están las de la economía comunal. Todas. Cada día más poder para el pueblo. Comuna o nada. O nada. Hoy se cumplen 209 años de la batalla de Araures. Ese es el batallón sin nombre, ¿no, Omelea? Batallón sin nombre. 208 años de la batalla de Urica. Día del profesor universitario. Felicitaciones a los profesores universitarios. El día de hoy. Nueve años de la siembra de Mandela. Compañero presidente. Estuvo en la clausura de la decimoquinta Feria Internacional de Turismo de Venezuela. Ya en el estado de Anzuategui. Contra el hermano gobernador Luis José Marcano. Y los alcaldes del estado de Anzuategui. En esta feria. La próxima va a ser en el estado Lara. En Marquisimeto. Dio además el presidente una rueda de prensa sobre el tema internacional. Básicamente sobre la firma del segundo acuerdo parcial. Que se hizo con el sector opositor. Que cumple instrucciones de los Estados Unidos. Directamente de su jefe. Ellos los mandan. Ellos van. Vaya y reúnes en México. Ellos van. En México. Ellos van. Ellos van. Porque ellos son obedientes y no deliberantes con los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, vamos donde tengamos que ir. Y hablamos con los que tengamos que hablar. Por la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Se armaron miles de escándalos aquí. Que si Chevron no iba a pagar. Se inventan sus historias. Lo cierto es que ya Chevron firmó con PDVSA. Vimos también al compañero presidente ministro de Energía. Tarek El Aysami firmando los contratos. Los que estaban diciendo que Chevron se iba a llevar el petróleo. Porque nosotros le debemos mucho a Chevron. Y ellos nos van a hacer un favor. Y además le vamos a pagar para que se lleven el petróleo de Venezuela. Siguen echando su cuento. Nos parece perfecto ese cuento para ustedes. Siguen creyéndose esos cuentos. Que para acá van a regresar. Entonces, ¿cuándo se hacía aquí eso, Jesús? Con la apertura petrolera. Uno por ciento. Uno por ciento. Entonces, cada cien dólares le entregaban un dólar al Estado venezolano. El resto se lo llaman las transnacionales. Los que hoy se cortan las venas. Calderón Berti. ¿Cómo se llama? Toro Jardi. Todos estos expertos petroleros. Ellos avalaron la apertura. Porque en realidad ellos son empleados de esas grandes transnacionales. Ellos nunca les importó PDVSA. Y bueno, en los acuerdos firmados, esto del tema humanitario, vamos a esperar. Nosotros estamos aquí esperando que aparezca la plata, porque ellos son los que la tienen. O sea, la derecha son los que tienen esa plata. Porque ellos dicen que la tienen protegida de ellos, ¿verdad? Entonces, les corresponde que esa protección que ellos tienen, mentiras que tienen protegidas, la tienen secuestrada, se la están robando. Las liberen para que sean empleadas en Venezuela. Les toca a ellos cumplir. Nosotros estamos aquí esperando que ellos cumplan. Los proyectos los entregó el gobierno nacional, como corresponde. Los proyectos son parte de las propuestas presentadas por el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro. Y está aprobado allí. Ahora, la plata la tienen que poner ellos. Que hagan sus diligencias entre los secuestradores, los máximos secuestradores, para que liberen esa plata y los venezolanos y las venezolanas puedan sentir con obras que esa plata está regresando a nuestro país. Un poquito más de 3 mil millones de dólares en la primera vuelta, pero son casi 30 mil millones de dólares que nos están robando. Y eso es así de sencillo. Mire, a Libia, a Irak, como ellos lograron desalojar del poder a los presidentes que estaban al frente de esas naciones, ¿dónde están las reservas de Libia? 300 mil millones de dólares. Se las robaron. Eso no regresó nunca a Libia. Nunca. Destruyeron un país, lo dividieron como en 600 pedazos. O a Irak, que se está tratando de recomponer ahora. Destrozaron toda la historia de ese país. Y se llevaron todo el dinero que tenían y no lo han regresado ni lo van a regresar. Aquí en Venezuela nosotros estamos reclamando porque no nos han podido sacar, sacar ni nos podrán sacar. Y nosotros tenemos moral para reclamar porque esa plata es de los venezolanos y las venezolanas. No del grupito, de Leopoldo López, de Guaidó, de Capriles, de la Machado, de Julio Borges, de los ladrones, de los bequios. Esa plata es de todos los venezolanos y las venezolanas. Entonces se dio la rueda de prensa, visitó Venezuela el primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Rupert Esquerri, amigo de nuestro país, de nuestra patria. Se reunió con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Se reunió el presidente con la Alianza Democrática, que hace vida aquí en Venezuela. Los que dan la cara por la oposición, la mayoría de la oposición, en verdad, está allí. La mayoría en votos y en presencia aquí en el país. El resto son satélites, pues, que han decidido irse. Mientras tanto, yo puedo informar que cobra fuerza en la oposición el tema del consenso. Cobra fuerza en la oposición. Ellos no se van a exponer a una oposición y ya está consensuado todo. Consensuado todo, pues. Voy a decir que el nombre o el apellido empieza por una C. Todo está consensuado. ¿Cómo es que decía aquella canción? Su apellido tiene siete letras. ¿Es que decía la canción de la... De la Villos. Siete letras. Tiene su apellido. Consenso en la oposición. Consenso. Consenso y sin censo. Se hizo la reunión. Entonces, ya andan ardidos. ¿Con qué? El presidente ha invitado a todo el mundo a reunirse. Mire, el presidente tiene tanto estómago. Que recibió en el Palacio Miraflores a Ramo Jalú. Debe tener estómago para hacer eso. Y lo recibió. Y a todos estos dinosaurios a la política. Hoy se reúne con factores que en Venezuela han decidido apostar a la democracia. Y en la democracia, ¿se gana o se pierde? Y si usted pierde, vaya y reúna, se recomponga a su fuerza y sigue adelante. Esa es la democracia. ¿Y cuál es el problema? Que se reúne el presidente. Ese es el deber ser de la política. Ese es el deber ser de la política. De sentarse a conversar y que el país no tenga nada que ver o sufrir las consecuencias de las peleas internas de algún sector. Es bienvenida a esa reunión. El Partido Socialista Unido de Venezuela felicita, reconoce y participa activamente en todas estas actividades de diálogo. Y acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuevo récord Guinness para Venezuela. Salsa Casino. Freddy Bernal estuvo ahí bailando. Yo me imaginé, Freddy, que nosotros estábamos ahí. Termina. El récord Guinness. Recientemente fue el de la Gaita. Ahora el de Salsa Casino. Claro. Primera vuelta. Ahora, si en el mundo dieran un récord Guinness de resistencia, se lo ganaría el pueblo de Venezuela. Y ha resistido todos los ataques del imperialismo. Terminó la vuelta a Venezuela ciclística femenina. Ganó Wilmary Moreno. Wilmary Margariteño, ¿eh? Margariteña. Se inician los Juegos Suramericanos Escolares de 12 a 14 años en Paraguay. Dieron las visas. ¿Está bien? No hubo problema. Hay 11 deportes. 165 niños y niñas van en 11 deportes. Magallanes. Lo que sé es que la Guaira está ahí. Está en tercero, la Guaira en este momento. Y asustando a todo el mundo. Cambiándole luz. A los que están arriba. Están el año de los tiburones. Ustedes sabían, ¿verdad? No es un tema de la rueda de prensa. Pero es importante que yo lo diga aquí. Que conste en acta. Ahora, señor Fidel. En los aplausos. Esto se iba a caer cuando dije tiburones de la... Tiburones de la Guaira. Una aventura ser de los tiburones de la Guaira. ¿No entienden eso? Bueno, compañeros, compañeras. Si hay alguna pregunta, por favor, les agradezco. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo. Por venezolana de televisión. Muy buenas tardes. ¿Cómo ve el ambiente político una vez que el presidente Nicolás Maduro, como usted lo ha dicho, se ha reunido en diálogo con varios sectores de la oposición? Y luego del compromiso de retornar los recursos a Venezuela, ¿cómo se han dado esas reuniones para avanzar en que se entreguen los recursos antes de que finalice el año? Sobre el tema de Chevron, el presidente saludó la medida, pero dijo que no era suficiente. Pidió que lo mejor para el país era tener elecciones en los próximos años sin sanciones. ¿Cuál es la postura del partido? Y hay una propuesta de la oposición en la asamblea de someter las leyes del poder popular a referéndum para consultar al pueblo. Pero también, ¿cuál es la posición del partido en cuanto a este tema? Fíjate, el ambiente político se parece al ambiente navideño. Lejos quedaron atrás aquella época cuando dirigentes de la oposición dijeron, junto con la jerarquía eclesiástica, dijeron no hay Navidad en Venezuela hasta que se vaya al régimen. Y también, clausuraron las Navidades. Diciembre, por tradición en Venezuela, es un mes de reencuentro, de paz, de tranquilidad, de nuevas propuestas de revisión de lo que se hizo durante un año para el año siguiente terminar las tareas pendientes, nuevos planes. Bueno, el presidente Nicolás Maduro tiene no un año, ni un diciembre, tiene ya 10 años pidiendo por diálogo en Venezuela. Y el diálogo tiene muchas manifestaciones. Aquí hay diálogo todos los días con el poder popular. Pero el diálogo político con los sectores opositores no ha terminado de cuajar. Y la razón es que humanamente es imposible que el presidente se reúna con los 80 factores que tiene la oposición. Ellos deben de agruparse por lo menos en 10 veces para ser atendidos. Pero ni en 10 aún están. Cada persona es una individualidad política. No son capaces de sentarse entre ellos y decir nosotros dos estamos de acuerdo y conformamos un bloque X, Y, Z. No lo hacen. Entonces el presidente se ha reunido en varias ocasiones con estos sectores de la derecha venezolana. Y eso no es una reunión para repartirse al país. No, no, no. Para nada. Eso no tiene una reunión política. Y esas son las que se dicen. Esas son las que se dicen. Porque tú entenderás que el presidente hace reuniones en las cuales no son públicas. Y muchos de estos que se la pasan hablando tonterías todos los santos días mandan papelitos para Miraflores para reunirse. Y mandan emisarios a Miraflores para reunirse. Y el presidente toma las decisiones de reunirse. Bueno, creo que con todos y todas. Y todas. Muchos de los que hablan como se llama tontería mandan su papelito para Miraflores para que los atiendan y los escuche el presidente. Si algo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro que es un presidente del diálogo. Y eso a nosotros está demostrado que no nos obliga a claudicar ni a rendirnos. Yo siempre digo hay que sentarse con ellos para explicarles que esta revolución bolivariana es de largo aliento. Que dentro de 60, 70 años aquí estará un joven, una joven revolucionaria presidente de este país pero siempre chavista y revolucionario. Lo de Chevron. En realidad Chevron tiene aquí 100 años, ¿no? Eso creo que muy poca gente lo sabe. Pero Chevron tiene en Venezuela 100 años desde que llega a Venezuela. Momentos buenos, momentos malos. Como siempre, ¿ves? Hubo momentos muy buenos para ellos cuando se robaban todo el petróleo de Venezuela. Momentos buenos con nosotros cuando han tenido que pagar. Momentos malos para nosotros cuando ellos se fueron de Venezuela e incumplieron todos los contratos que tenían con nuestro país y nos dejaron aquí. Hicieron mucho daño a nuestro país y se sumaron a las sanciones. Que Chevron se firme en estos nuevos contratos. Muy bueno. Pero eso es, estamos totalmente de acuerdo con el presidente, eso es insuficiente. porque pensar que porque se firmó un contrato con Chevron, todo está listo, que levantaron las sanciones, eso no es verdad. Eso no es verdad. No ha levantado ninguna sanción, al contrario. Inmediatamente hubo gente que mandó sus delegados para Europa a solicitar más sanciones contra nosotros, como que Europa está para sancionar a alguien o tiene moral para sancionar a alguien. Y bien dicho, y nosotros estamos totalmente de acuerdo que tenemos unas elecciones presidenciales para que sean, mira, tratar de explicarlo para que la derecha no le vaya a dar nada. Aquí cada vez que se hacen elecciones, cada vez que hemos ido a elecciones, 29 elecciones, ¿verdad? 29. Desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, se ha hecho un esfuerzo, porque sean cada día más transparentes, sean universales, secretas, sean que nuestro pueblo tenga el derecho a participar activamente, sean seguras que cada elector sea un solo voto. Recuerda, desde los tarjetones, ahora la huella dactilar en una cactahuella, que es la que activa la máquina de votación. Eso no les gusta, alguno, porque ellos prefieren el tarjetón o prefieren la mentira, la trampa, pues, la trampa. Quienes nos han sancionado, quienes nos han perseguido, tienen por allá en el mundo la posición que en Venezuela tiene que haber elecciones transparentes, libres, no sé qué, una cantidad de cosas le agregan, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con ello. Totalmente, porque no tenemos ningún problema, pero le vamos a agregar una parte. Queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueos, de persecuciones. porque fíjate, te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí se han construido cuatro millones de viviendas y se ha atendido una buena cantidad, pero ¿cuántos se hubiesen podido atender si no estuvieran las sanciones, si no estuviesen las persecuciones? Entonces el gobierno está atado de manos, pero tiene que haber una campaña así. ¿En verdad eso es igualitario para el gobierno? No lo es. Cuando la derecha, hasta en sus elecciones primarias, entre comillas, está disfrutando lo que se están robando por la vía de los protectorados de los secuestradores. Entonces nosotros queremos elecciones libres, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero libres de sanciones, libres de bloqueos, libres de persecuciones. ¿Por qué? Porque es lo lógico, es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos a sus amigos de afuera les han dicho que nosotros estamos listos para irnos, nosotros estamos listos para irnos acostumbrando y ellos deben acostumbrarse que esta revolución llegó para quedarse, ni por las malas, ni por las buenas. Van a poder. Gracias, compañero. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. La Unión Europea, a regañadiente, algunos países y los llamados países del G7, introducen oficialmente desde hoy un tope al precio del petróleo ruso. Según algunos analistas, esto pudiera generar una crisis energética sin precedentes en esa región y por supuesto encarecer otras materias primas. ¿Cómo ven desde la dirección del partido este intento evidentemente que socava el libre comercio internacional tan defendido por los países desarrollados y si esta decisión podría crear un mal precedente en el mercado energético de otros productos ya que hoy es Rusia, mañana se lo pueden intentar hacer a otro país y si pudiera hacer esto también un ataque directo en un futuro a la OPEP donde Venezuela es miembro, ¿no? Gracias, Hugo. Mira, el problema es que la arrogancia, mejor dicho, la Unión Europea y sus aliados se dejan llevar por su arrogancia. Ellos todavía creen que pueden imponerle cosas a Rusia. Tú nos vendes, tú sacas el petróleo, nos vendes el petróleo y te quedas callado al precio que yo diga. Porque ellos creen que van a dominar a Rusia. La realidad es otra. La realidad es que ahorita se está sintiendo en toda Europa el invierno y el tema del gas sin ser este año el más grave que van a tener los está afectando considerablemente. gente que no se atreve a encender ni calefacción ni se atreven a prender más de dos o tres cosas en su casa electrodoméstico por el pago tan alto que ha venido incrementándose. Entonces cuando ellos le dicen a Rusia yo te voy a poner el precio del petróleo va a ser este tú sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Que el efecto va a ser contrario. Que el efecto va a ser contrario. y que todos los países esos países que ellos dicen que son aliados de ellos se van a ver en ese espejo y van a tomar las previsiones. Nosotros hemos insistido por ejemplo en el caso de Venezuela que hay petróleo suficiente dicen algunos que para más de más de 100 años mucho más de 100 años o sea tienen 100 años más 100 que nos quedaría. Lo único que nosotros hemos podido es que lo paguen. que pagan el precio justo del petróleo. Tú le dices tú le dices a estos países industrializados que rebajen los precios de sus maquinarias agrícolas por ejemplo para entregarlo a los países pobres ni uno solo lo hace porque es su tecnología pero ellos esperan que el resto de los países les regale sus recursos naturales porque ellos los requieren para mantener el nivel que ellos mismos se han impuesto un nivel de sobreconsumo o de consumismo y un nivel bueno de gastos exorbitantes. cualquier medida que estos países hagan contra Rusia o contra cualquier otro está guiada por la arrogancia está guiada por creerse superiores por el supremacismo y están destinadas todas al fracaso todas están destinadas al fracaso yo he escuchado algunos últimamente que han dicho nos vamos a sentar con Rusia pero firmen aquí que se rinden casi pues eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir el mundo ha cambiado está cambiando y va a seguir cambiando y el nuevo orden mundial ya no es un juego es una realidad cuando países como Francia palabras más palabras más palabras menos dicen que Estados Unidos los está destruyendo y que se está beneficiando directamente de la guerra que ellos provocaron ya es bastante eso no se les ocurría decirlo hace cinco años bajo ninguna circunstancia porque Estados Unidos tienen como dice el botoncito para mandar a callarles la boca a todos claro van a conseguir gente muy servil como el gobierno de España pero van a encontrar otros gobiernos que son más autónomos que quieren defender a su gente toda sanción que aplique contra algún país está condenada al fracaso lo reivindicamos desde aquí desde Venezuela ellos intentaron por la vía de las sanciones rendir a nuestro pueblo por hambre rendir a nuestro pueblo por presiones y hoy día nuestro pueblo se levanta no es solo el gobierno sino que el pueblo se levanta junto al gobierno que tiene no aprenden de las experiencias no aprenden ¿por qué? porque Estados Unidos promueve las sanciones a cualquier nivel eso va a fracasar no tengamos duda gracias la última pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I buenas tardes tengo dos preguntas tras los nuevos acuerdos con Chevron se puede hablar de una nueva etapa de intercambio económico con Estados Unidos de ser así ¿cuáles cree que serían las condiciones para que Venezuela no pierda como en anteriores oportunidades? y finalmente el presidente de la república Nicolás Maduro dijo que cada ejecutivo del gabinete nacional realizó proyectos en los cuales se destinarán los fondos de Venezuela congelados en el exterior desde el PSUV ¿cómo apoyarán estas inversiones en distintos sectores económicos y sociales del país? gracias mira cuando nosotros repito Chevron tiene 100 años aquí nosotros no nos hacemos ilusiones que Chevron le dieron 6 meses de licencia y firmamos unos contratos ellos tenían aquí licencia abierta y contrato firmado y se fueron nosotros sabemos con quien estamos hablando no vamos con ilusiones a pensar que Estados Unidos cambió no, Estados Unidos no va a cambiar es el imperialismo es la arrogancia que yo estoy hablando ellos no van a admitir que se equivocaron con Venezuela ellos no van a admitir nunca que se equivocaron con la oposición venezolana que confiaron en unos inectos aquí en Venezuela porque son sus inectos así lo consideran ellos sus inectos con nosotros no han podido ellos envían mil mensajes millones de mensajes todos los días pero esto no es para para nosotros pensar que todas las esperanzas nuestras están depositadas en el acuerdo con Chevron eso sería muy iluso pensarlo y sería un gravísimo error al contrario esta debería ser debería ser la forma lógica de las relaciones entre los países sin presiones de ningún tipo ellos siguen ahí poniendo las letras por allá pero como como lo dije en algún momento este eso cuando Estados Unidos da ese paso da ese paso en este momento ellos saben lo que están haciendo y ellos saben que no pueden violar ni las leyes ni la constitución de Venezuela ni nosotros lo vamos a permitir por eso hemos alertado a los sectores opositores que han caído en el delirio que Venezuela está regalando al petróleo que a veces lo más importante no se ve no se puede leer pero está ahí la letra pequeña de los contratos pues que está ahí de cuando ocurren las cosas ah pero eso no se podía no se podía para ti que haces un análisis sesgado ojalá que esto abra las puertas a otras empresas porque Chevron va a requerir servicios técnicos también de otras empresas especializados mano de obra en Venezuela ojalá se incremente la producción lo que sí es cierto que petróleo que se lleven de Venezuela petróleo que tienen que pagar con regalías y todo lo que se paga en Venezuela no hay forma que se lo lleven de otra manera y con respecto a lo me lo ha dicho el presidente los proyectos los presentó el país fueron revisados un equipo coordinado por la ministra la vicepresidenta por supuesto pero coordinado por la ministra Gabriela junto con la vicepresidenta recogieron todo y presentaron los proyectos los proyectos que nosotros presentamos Andrea alcanzan más o menos la deuda o el dinero que ellos nos tienen a nosotros secuestrados cerca de 30 mil millones pero esto es un paso 3 mil y algo es comenzar por ahí nosotros ¿quién debe buscar esta plata? nosotros no esta plata está así por la solicitud de la derecha venezolana la plata está en el campo de ellos ellos tienen que cumplir son ellos los que tienen que cumplir que aparezcan estos recursos para que se cumpla precisamente lo acordado lo firmado ahí ahora los proyectos los decidimos nosotros no es que entrégame tanto a tal no, no, no eso no existe aquí están los proyectos y bajo esa figura ah, que está la ONU bueno, eso no es nuevo eso no es nuevo pues la ONU tiene sus organismos para ejecución de proyectos y si eso sirve para ayudar a nuestro pueblo nosotros no tenemos ningún complejo ni ningún problema lo importante es que esa plata regrese a nuestro país porque es nuestra es nuestra y no está condicionada fíjate eso no está condicionada para nada a un sector de la oposición no, no al sector que firmó ahí que no, no eso no tiene ninguna condición porque ellos van a esas reuniones voy a decirlo aquí y no llevaron ni un solo ni una sola propuesta para invertir esa plata ni una sola es más no puedo decirlo con eso te digo todo con eso te digo todo eso fue presentado de manera íntegra por el gobierno nacional y ahora ellos tienen que buscar la plata eso sí es tarea de ellos irse a sus jefes a los secuestradores mayores a los jefes de las bandas a que liberen la plata que hacen los venezolanos y los venezolanos eso le corresponde a ellos porque ellos en esa banda no son más que como dicen unos luceros es el que le dicen el lucerito que le dicen luceros unos luceros es lo que son ellos en esa banda los secuestradores son otros son otros tienen que cumplir tú los ves ahora se llenan la boca vamos a hablar de los políticos de qué de los políticos de qué de los políticos cuál es su propuesta en los políticos no tienen ninguna ni una sola propuesta no hay propuesta no hay condicionamientos de ningún tipo no hay condicionamientos de ningún tipo nosotros vale la cuña queremos elecciones libres también imagínate tú libres pero queremos elecciones libres de sanciones de bloqueo de persecuciones porque lo demás está garantizado en este país como en ningún otro país aquí los que estamos perjudicados para hacer una campaña somos nosotros es la revolución el actual gobierno porque nos tienen bloqueado ellos no ellos no nos tienen perseguido cada vez que intentamos hacer algo para la compra de medicinas de alimentos nos persiguen se creen con el poder para sancionar a alguien pedidos de aquí de Venezuela bueno busquen la plata para que comienzan a cumplir estamos esperando por ello para la ejecución de esos proyectos mientras más rápido consigan la plata más rápido vamos por el segundo tramo hasta llegar a los 30 mil millones de dólares que nos quieren robar desde los Estados Unidos y sus aliados bueno muchísimas gracias a todos y a todas nosotros nos quedaremos aquí revisando el resto de las propuestas para los equipos políticos estadales municipales y presentar esto para la subaprobación y ante el fin de año juramentación juramentación y que se prepare la oposición porque pase lo que pase nosotros venceremos buena tarde compañeros y compañeras PSUV saluda el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición para recuperar los recursos robados además felicita a PDVSA por la firma del acuerdo con Chevron y también se explicó desde esta jornada que continúa el debate para la conformación de las estructuras medias del Partido Socialista Unido de Venezuela es la información y con ella vamos a retornar gracias